La parroquia San Isidro Labrador informó cuáles serán los horarios de misa durante esta semana, principalmente en los días festivos del 24 al 26 de diciembre en la Catedral de San Isidro de El General. Todos los interesados deben hacer inscripción previamente mediante la página parroquiacr.com o en la oficina parroquial. Estos serán los horarios. Viernes 24 de diciembre, 6 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 7 y media de la noche. Sábado 25 de diciembre, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 6 y media de la tarde. Domingo 26 de diciembre, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11.30 de la mañana por niños, 4 de la tarde y 6 de la tarde.